hola amigos gracias por ver este vídeo gracias por su tiempo en esta ocasión estamos preparando unas deliciosas enchiladas suizas con pollo que créanme que son riquísimas si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia bueno aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes organizados los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando y de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones de el vídeo lo primero que vamos a hacer es en una olla con agua suficiente agua hirviendo la llevamos al hervor y vamos a poner medio kilo de tomatillo o tomate verde como usted lo conozca vamos a poner cuatro chiles serranos puede poner tres dos uno o más si lo quiere más picante los vamos a poner con cuidado y bueno ya los pusimos ahora los vamos a dejar alrededor de unos cuatro minutos sólo que ya estén lo suficientemente cocidos pero no coserlos de más y aquí ya tiene cuatro minutos ya están listos repito no hay que recocerlos porque luego se desbaratan y es más difícil para sacarlos enteros ahora los vamos a escurrir y poner en el vaso de la licuadora y bueno aquí ya pusimos ya escurrimos los chiles y los tomatillos lo pusimos en el vaso de la licuadora y ahora le vamos a poner un puño de cilantro vamos a poner un trocito de cebolla blanca y dos dientes de ajo también le vamos a poner lo de dos chiles poblanos ya están asados limpios limpios desvenados ya los despilamos y todo están listos ahora lo vamos a poner en la licuadora y le vamos a poner una cucharadita de sal también para quitarle lo ácido a los tomatillos le vamos a poner solamente una pizca de azúcar y esto lo vamos a licuar bien primero y listo ya lo licuamos ahora vamos a incorporar en la crema que tenemos una taza de crema crema de leche o nata de leche como usted la conozca se lo vamos a incorporar y ahora lo que vamos a hacer es licuarlo solamente un poquito nada más para que se incorpore bien en la crema con la salsa y listo aquí ya está ahora la vamos a reservar también cabe decir que si cree que está muy espeso puede ponerle un poquito de caldo de pollo para mí esto ya está bien con esa textura pero repito puede poner un poco de caldo de pollo o de agua para que sea la textura que usted gusta también aquí ya puede ajustar la sal si es necesario o dejarla así para mí así está bien el de sal ahora lo vamos a reservar y vamos a preparar los las enchiladas y ahora lo que vamos a hacer a freír las tortillas tenemos un sartén ya caliente a fuego mediano que le pusimos ya dos cucharadas soperas de aceite aproximadamente después le puede añadir más si lo va necesitando vamos lo que vamos a hacer primero es calentar la tortilla a freírla un poco esto es rápido nada más que se caliente porque tampoco no queremos que se endurezca la tortilla pues con cuidado ahí va viendo que ya esté blandita caliente pero no dorada y así vamos a hacer lo mismo con el resto de las tortillas aquí ya está y listo aquí ya están las tortillas fritas aquí ya podemos precalentar el horno a 180 grados celsius o 350 grados fahrenheit bueno aquí tenemos medio kilo de pollo de pechuga de pollo ya está cocida y desmenuzada ahora lo que vamos a hacer es rellenar las tortillas y enrollar las y las vamos a ir acomodando en un refractario para el horno las vamos a ir acomodando de la manera que usted guste pero que quepan en bien y listo aquí están las tortillas enrolladas son 14 vamos a poner la salsa por encima pero vamos a reservar un poco para después cuando platemos platemos la podamos utilizar y bueno listo ya le pusimos a la salsa repito reservamos un poco para después para cuando plateamos ahora vamos a ponerle el queso aquí tenemos lo que son dos tazas de queso manchego rallado puede utilizar cualquier otro queso de su preferencia que se derrita bien aquí lo vamos a poner encima y bueno aquí ya pusimos todo el queso ahora lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar hasta que se gratine el queso bueno aquí listo aquí en 15 minutos todos los horno son un poquito diferentes lo calientan más de arriba o de abajo bueno este duró 15 minutos así ya lo queremos con este color si lo quiere más doradito lo puede dejar un poco más de tiempo aquí ya está listo y ahora lo vamos a sacar para servirlo y listo aquí ya lo servimos para presentárselo espero les haya gustado este vídeo y esta receta se las recomiendo también les invito a que se suscriban a este su canal si ya lo hicieron pues muchísimas gracias síganos en las redes sociales como chef rogelio lara y ahora vamos voy a disfrutar esta delicia quiero cortarla un poco para presentárselo como está por dentro pusimos un poquito más de la salsa como había dicho la que reservamos y ahora sí a disfrutar de esta delicia gracias y hasta el próximo vídeo